La endometriosis, una enfermedad relacionada con el ciclo menstrual, afecta hasta el 10% de mujeres en edad reproductiva aunque el diagnóstico puede tardar hasta 9 años, lo que las hace susceptibles de padecer infertilidad, advierte una especialista. Patricia Ramos, médico del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, explicó a EFE que la endometriosis es causada por una deficiencia genética en el sistema inmunológico de las mujeres que incide en el proceso de menstruación mes con mes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, esta enfermedad afecta a 176 millones de mujeres en el mundo. En México se estima que unos 7 millones de mujeres la padecen. Cuando la mujer tiene su período la pared de células que recubre el útero, conocida como endometrio, se descama y genera la sangre que es desechada por la vagina. Ramos afirma que los macrófagos de las mujeres que presentan endometriosis tienen una deficiencia genética que les imposibilita desintegrar ese tejido, que cada mes se va concentrando y adhiriendo en diversas zonas del cuerpo. Este padecimiento se encuentra con mayor frecuencia en mujeres entre los 25 y 40 años, aunque también hay casos en los que se presenta desde los primeros años de la menstruación e incluso en quienes están con la menopausia, advierte la encargada de salud reproductiva del antiguo Hospital Civil. Las adherencias del tejido endometrial en los órganos alrededor del útero hacen que las pacientes tengan fuertes cólicos durante su período dolor durante las relaciones sexuales en especial durante la penetración profunda, aunque muchas personas consideran estos síntomas como «normales», afirma, «sólo el 17% de las». Pacientes que tienen endometriosis presentan tejido en los ovarios que es el más fácil de identificar a través de un ultrasonido, las demás no se someten a este proceso radiológico, por lo tanto el diagnóstico se retrasa hasta 7 o 9 años», dijo la especialista. La experta asegura que después de que se presenta la enfermedad puede haber casos severos que pueden llegar incluso ocluir las trompas de falopio. Se estima que la endometriosis también afecta la calidad de los óvulos y vuelve un poco más dura a la corteza para que éstos sean fecundados lo que impide que la mujer se pueda embarazar. Ramos afirma que entre el 20% al 30% de los casos de infertilidad se asocian con este padecimiento. La doctora recomienda que las mujeres estén atentas a síntomas como dolores abdominales intensos que no desaparecen con un analgésico sino que aumentan con los años, molestias o debilitamiento en las piernas durante su periodo, incomodidad en las relaciones sexuales, diarrea, estreñimiento o sangrado anal durante los días de menstruación. La enfermedad pude tratarse con una cirugía en la que se eliminan las adherencias endometriales en los órganos afectados. La paciente es tratada con la hormona progestina que altera el recubrimiento del útero, con la intención de evitar que la endometriosis regrese y posteriormente la mujer pueda embarazarse si así lo desea. La mujer se puede embarazar si las alpinges trompas están en condiciones y la pareja también está sana. Puede ser un embarazo espontáneo o se intentan alternativas como hacer ciclos de inseminaciones hasta una fertilización in vitro, pero tienen que ser con mucho control médico, concluye. F. Mujeres embarazó endometriosis porque no puedo tener hijos sin fertilidad. F. Mujeres embarazó endometriosis. F. Mujeres embarazó endometriosis.